El otoño del delta, un cuento de William Faulkner, en el que veremos a un cazador casi octogenario, creyéndose libre del pecado por haber renunciado a la tierra a favor de su sobrino. Cae en la maldición de la tierra y las clases, el bosque en retroceso ante el progreso imparable, del mismo modo en que el cerebro avanza sobre el corazón, el tiempo avanzando sobre hombres, animales y árboles, cubriéndolo todo de un sino trágico, y la aparición al final de una mujer de color que busca el amor sin encontrarlo. Un maravilloso cuento de William Faulkner, al que ya damos comienzo, y que espero que sea de tu agrado. El otoño del delta, un cuento de William Faulkner Pronto entrarían en el delta. La sensación le era familiar, una sensación renovada cada última semana de noviembre por espacio de más de cincuenta años. La última colina, a cuyo pie empezaba la rica e intocada llanura de aluvión como empezaba el mar en la base de sus acantilados, se diluía bajo la espaciosa lluvia de noviembre, tal como el propio mar se hubiera diluido. Al principio habían viajado en carros, las armas, los enseres de cama, los perros, los víveres, el whisky, la expectación de la caza, los jóvenes que eran capaces de conducir durante toda la noche y todo el día siguiente bajo la lluvia fría, y armar el campamento en medio de la lluvia y dormir en las mantas húmedas y levantarse con el alba a la mañana siguiente para cazar. Había habido osos entonces, y se disparaba a una cama o a un cervato tan presto como un ciervo, y en las tardes se tiraba contra los pavos salvajes con pistola para probar la pericia en la caza, al acecho y la buena puntería, y se daban a los perros, todo salvo las pechucas. Pero aquellos eran tiempos ya pasados, y ahora viajaban en coches y conducían más rápido cada año, pues las carreras eran mejores y debían ir más lejos, ya que los territorios en los que aún existía la caza se alejaban más y más año tras año, tal como la vida de él se iba cortando año tras año, hasta que a la sazón había llegado a ser el último de los que un día hicieron el viaje en carro, sin acusar cansancio. Y ahora quienes le acompañaban eran los hijos y hasta los nietos de aquellos hombres que habían manejado los carros durante veinticuatro horas bajo la lluvia y el agua-nieve, tras las mulas rezumantes de vapor, y ahora le llamaban Tío Aik, y él ya no decía nunca a nadie cuán cerca en verdad estaba de los setenta, pues sabía también como ellos que ya nada tenía que hacer en tales expediciones, ni siquiera viajando en automóvil. Ahora, de hecho, en la primera noche de acampada, mientras yacía insomne y dolorido entre las mantas ásperas, con la sangre solo, ligeramente caldeada por el único y suave whisky con agua que se permitía, solía decirse año tras año que aquella vez habría de ser la última. Pero acababa soportando el eventual viaje, seguía disparando casi tan bien como solía, seguía cobrando casi tantas de las piezas que veía como antes, ya no podía recordar cuántos ciervos habían caído ante su escopeta, y el violento y largo calor de verano siguiente lo hacía revivir, en cierto modo. Así, llegaba de nuevo noviembre y volvía a encontrarse en el coche con dos de los hijos de sus viejos camaradas, a quienes había enseñado no sólo a distinguir entre las huellas de un ciervo y de su gama, sino también los ruidos que hacían ambos al moverse, y miraba hacia delante, más allá del arco brusco de limpia parabrisas, y veía como la tierra se allanaba repentinamente, diluyéndose bajo la lluvia, como si diluiría el propio mar y decía, —Bien, muchachos, ¡enos aquí otra vez! En esta ocasión, sin embargo, no tuvo tiempo de hablar. El conductor detuvo el automóvil sin previo aviso, haciéndolo patinar sobre el resbaladizo pavimento, y el viejo Macalín, que había estado mirando hacia la carretera desierta, dirigió una mirada penetrante, más allá del hombre que había en medio de ellos. El rostro del conductor, el rostro más joven de todos ellos, céntricamente aquilino, bello y saturnino y cruel, miraba fijamente hacia delante con ojos sombríos a través de los humeantes limpias parabrisas gemelos que chasqueaban una y otra vez. —No tenía intención de venir aquí esta vez —dijo. Su nombre era Bois. Tenía poco más de cuarenta años. El coche era suyo. Lo mismo que dos de los tres perros. Walker, que viajaba a su espalda en la plataforma descubierta, al igual que poseía o gobernaba al menos a su antojo, cualquier cosa, animal, máquina, ser humano, que por sazón, u otra, estuviera utilizando. —Dijiste eso la semana pasada en Jefferson —dijo Macalín—, luego cambiaste de opinión. ¿Has vuelto a cambiar ahora? —¡Oh, don también viene! —dijo el tercer hombre. Su nombre era Lecate. Parecía no dirigirse a nadie. Si recorriera toda esa distancia solo por un ciervo, pero aquí tiene una cama. Sobre dos piernas, cuando está de pie, de piel muy clara, además, la misma que perseguía aquellas noches el otoño pasado cuando decía que iba a cazar mapaches. La misma, imagino, que seguía persiguiendo cuando en enero pasado se fue de gazombes. Río entre dientes, con la misma voz no dirigida a nadie, no enteramente burlona. —¿Qué? —dijo Macalín—. ¿Qué es lo que estás diciendo? —Vamos, tío Ike —dijo Lecate—, se trata de algo en lo que un hombre de su edad se supone dejó de interesarse hace veinte años. Pero Macalín ni siquiera había dirigido la mirada a Lecate. Seguía mirando las caras de Poise, con los ojos empañados de los viejos tras las gafas, unos ojos todavía bastante penetrantes, que podían ver aún el cañón de la escopeta y lo que corría entre él también como cualquiera de ellos. Entonces recordó. El año anterior, durante la etapa final, en motora en dirección al lugar donde acompañaran, perdieron una caja de alimentos que cayó al agua por la borda. Boise, el segundo día de campamento, había ido a la población más cercana en busca de provisiones y a su vuelta atrás pernozcar en ella. Algo había cambiado en él. Se internaba con su escopeta en los bosques cada amanecer, como los otros, pero Macalín, al observarle, supo que no estaba cazando. —Está bien —dijo—. —Llévanos a Will y a mí al refugio. Allí esperaremos al camión y tú podrás volverte. —Me quedo yo también —dijo Boise con aspereza. —También yo conseguiré mi pieza, porque esta vez será la última. —¿Te refieres al final de la caza del ciervo o al de la caza de la cama? —dijo Lecate. —Pero esta vez Macalín ni siquiera prestó atención a sus palabras. Siguió mirando el rostro fiero e inmóvil de Boise. —¿Por qué? —dijo. —¿No terminará Hitler con todo ello, o Yokohama, o Peli, o Smith Jones, o como quiera que haya de llamarse en ese país? —En este país lo tendremos —dijo Lecate—, aunque se llame George Washington. —¿Y cómo? —dijo Boise. —¿Cantando el Dios bendiga a América a medianoche en los bares y llevándolas a la pabanderida de tiendas baratas? —Así es que eso es lo que te preocupa —dijo Macalín. —No he notado todavía que este país se haya encontrado falto de defensores cuando los ha necesitado. —Tú mismo pudiste tu grano de arena hace veinte años, y muy bien, por cierto, si es que significan algo las medallas que trajiste a casa. Este país es una pizca mayor y más fuerte que cualquier hombre o grupo de hombres, tanto de fuera como de dentro. Creo que podrá entendérselas con un empapelador austríaco, se llame como se llame. Mi padre y algunos hombres más mejores que cualquiera de los que has nombrado, trataron una vez de dividirlo en dos como con una guerra, y fracasaron. —¿Y qué te ha quedado? —dijo Boyce—, la mitad de la gente sin empleo y la mitad de las fábricas cerradas por las huelgas. Demasiado algodón y maíz y demasiados cerdos, pero sin que haya lo suficiente para que la gente se vista y coma. Demasiada falta de mantequilla e incluso de armas. —Tenemos un campamento para cazar siervos. Si es que alguna vez llegamos —dijo Legate—, y eso sin mencionar a las gamas. —Es un buen momento para mencionar a las gamas —dijo Macalín—, a las gamas y a los cerfatos. La única lucha que en cualquier lugar a tiempo haya merecido algún tipo de bendición divina ha sido emprendida por el hombre para proteger a gamas y cerfatos. Si ha de llegar la hora de luchar, es algo que conviene mencionar y recordar. —¿No has descubierto en sesenta años que las mujeres y los niños son algo de lo que nunca hay escasez? —dijo Boyce. —Tal vez sea esa la razón por la cual lo único que me preocupa ahora es que nos queden todavía dieciséis kilómetros de río por delante antes que podamos acampar —dijo Macalín—. Así que continuemos. —Siguieron adelante. Pronto avanzaban de nuevo a gran velocidad. Una velocidad habitual en Boyce, acerca de la cual no había pedido opinión a ninguno de ellos. Lo mismo que no les había advertido antes cuando detuvo el coche bruscamente. Macalín se relajó de nuevo y se puso a mirar cómo había hecho noviembre tan noviembre durante más de cincuenta años. La tierra que había visto cambiar. Al principio habían sido sólo las viejas poblaciones diseminadas a lo largo del río, y las viejas poblaciones diseminadas, en la ladera de las colinas, desde las cuales los plantadores con sus cuadrillas de esclavos primero, o de jornaleros después, habían arrebatado a la selva impenetrables terrenos de acuáticos, cañaverales y cipreses. Gomeros y acebos y robles y fresnos. Retazos de algodonales que con el tiempo se convirtieron en campos y luego en plantaciones. Al igual que la senda de los osos y los ciervos se convirtieron en carreteras y luego en autopistas, a cuyos flancos brotaron a su vez ciudades, como a lo largo de las orillas de los ríos Talachí y Sunflower, que se unían y daban lugar al Yashu, el río de los muertos de los Choctawus. Los cursos negros, espesos, lentos, intocados por el sol, casi sin corriente, que una vez tal año dejaban de hecho fluir y reculaban, expandiéndose, anegando la rica tierra, para descender de nuevo y retirarse, dejándola aún más rica. Aquellas cosas, en su mayoría, pertenecían al pasado. Ahora un hombre tenía que conducir 300 kilómetros desde Jefferson hasta que encontrar espacios vírgenes donde poder cazar. La tierra se extendía abierta desde las apaciguadoras colinas del este hasta las murallas de los tiques del oeste. Cubierta de algodón alto, como un hombre a caballo y destinado a los telares del mundo, tierra negra y rica, vasta e inmensurable, fecunda hasta los umbrales mismos de las cabañas de los negros, que la trabajaban, y las mansiones de los blancos que las poseían, que esquilmaba la vida cazadora de un perro en un año, la vida de labor de un mulo en cinco, y la de un hombre en veinte, tierra en la cual el neón de las innumerables y pequeñas poblaciones pasaba vertiginosamente a un costado, y el interrumpido tráfico de los automóviles, modelos de este año, discurría a gran velocidad por las anchas e impecablemente rectas autopistas. Tierra en la cual, sin embargo, la sola y permanente señal de ocupación por el hombre parecía ser las enormes desmotadoras, construidas sin embargo en una semana y en cobertizo de chapa y de hierro, ya que nadie, por millonario que fuera, levantaría allí para vivir más que un techado y unas paredes, con equipo de acampada en su interior, porque sabía que más o menos, una vez cada diez años su casa se inundaría hasta el segundo piso, y todo lo que hubiera en ella quedaría destruido. Tierra en la que no se oía ya el rugido de la pantera, sino el largo silbido de las locomotoras, trenes increíblemente largos tirados por una sola máquina, pues no había en el terreno pendientes ni otras elevaciones que, las levantadas por olvidadas manos aborígenes como refugio contra las crecidas anuales, y utilizadas luego por sus sucesores indios como sepulcro de los huesos de sus padres. Y todo lo que quedaba de aquel antiguo tiempo eran los nombres indios de las pequeñas poblaciones con frecuencia relacionados con el agua. Aluchas cuna, Tiyatoba, Oma chito, Ya su. Para primeras horas de la tarde estaban sobre el río. En el último pueblecito con nombre indio, donde acababa el camino pavimentado, habían aguardado la llegada del otro coche y de los dos camiones, uno con los enseres de cama y las tiendas, el otro con los caballos. Luego dejaron atrás el hormigón y, alrededor de un kilómetro después, también la grava, y avanzaron trabajosamente en caravana a través de la incesante disolución de la tarde, sobre las ruedas con cadenas, dando bandazos y chapoteando en los charcos, hasta que al poco rato la sensación de que el movimiento retograto de su memoria había cobrado una velocidad inversa a su lento avance. Y que aquella tierra no se hallaba ya, a unos minutos del último tramo de grava, sino años, décadas atrás, y que retrocedía más y más, hacia la que había sido cuando la conoció por primera vez, el camino que seguían volvía a ser una vez más antigua senda de osos y ciervos. Los venguantes campos que iban dejando atrás volvían a ser una vez más, arrancados tramo a tramo y con dolor a la meditabunda e inmemorial maraña, mediante hacha y sierra y arado tirado por mulas. En lugar de los despiadados, paralelógramos que, más de un kilómetro de anchura, obra de la maquinaria para las acequias y sus presas. Dejaron los coches y los camiones en el embarcadero. Los caballos seguirían por tierra, río abajo, hasta llegar a la orilla apuesta en lugar del campamento, donde cruzarían el río a nado, y los hombres y los enseres de cama y los víveres y las tiendas y los perros ocuparían la motora. Luego, con su vieja escopeta de percusión de dos cañones, que tenía más de la mitad de los años que él tenía, entre las rodillas contempló también las últimas e insignificantes huellas del hombre. Cabañas, calveros, campos pequeños e irregulares que hacía un año habían sido selva, y en que los altos desnudos de algodón se alzaban casi tan exuberantes y altos como las cañas que los perecieron. Como si el hombre, para conquistar la tierra salvaje, hubiera tenido que maridar con ella sus formas de cultivo, que se fueron alejando y desapareciendo, hasta que al fin descubrió la tierra salvaje ambas orillas, como él les recordaba. Las marañas de zarzales y cañaverales, herméticas incluso a seis metros, el alto y formidable vuelo de los robles y gomeros y fresnos y nogales americanos que jamás resonaron bajo hacha alguna salvo la del cazador, que jamás devolvieron eco a máquina alguna sabo el latido de los viejos barcos de vapor que atravesaban aquella tierra, o a los gruñidos de las motoras de quienes, como ellos, se adentraban para habitar en ella una o dos semanas, precisamente porque seguía siendo una tierra salvaje. Aún quedaban algunas espesuras virgenes, pero para encontrarlas había que recorrer trescientos kilómetros desde Jefferson, mientras que en un tiempo habían sido sólo cincuenta. Él las había visto no tanto siendo conquistado o destruida, cuando retirándose, ya que su designio se había ya cumplido y su tiempo era un tiempo anticuado, retirándose hacia el sur a través de aquel territorio de forma peculiar, entre las colinas y el río, hasta que lo que le había quedado de ella parecía ahora concentrado y momentáneamente detenido en una tremenda densidad de meditabunda e inescrutable impenetrabilidad en la extremidad última del cono. Llegaron a un lugar donde había montado el campamento el año anterior cuando aún faltaban dos horas para la puesta de sol. —Usted vaya bajo ese árbol, el más seco, y siéntese, le dijo Lecate. —Haremos esto los jóvenes y yo. Pero él no le hizo caso. Se puso a dirigir, en impermeable, la descarga de la motora, las tiendas, el hornillo, los enseres de cama, la comida que habrían de consumir ellos y los perros hasta que hubiera carne en el campamento. Mandó a dos negros a cortar leña. Había hecho ya levantar la tienda del cocinero y a sentar el hornillo y encender una hoguera. Y había ya una comida cocinándose. Entre tanto, seguían clavando las estacas de la tienda grande. Luego, al comienzo del crepúsculo, cruzó en la motora hasta donde esperaban los caballos que reculaban y resoplaban ante la presencia del agua. Cogió los extremos de las riendas y sin otro peso en la mano y ayudado de su voz condujo a los caballos hasta el agua y una vez dentro de ella los mantuvo junto a la motora y con sólo la cabeza por encima de la superficie, como si estuvieran suspendidos de sus frágiles y endebles manos y la motora volvió a cruzar el río y los caballos avanzaron en hileras sobre las aguas poco profundas, trémbolos y jadeantes. Con los ojos inquietos a la luz del crepúsculo y al cabo la misma mano sin peso y la voz queda, volvieron a aunarse y a ascender salpicando y abriéndose paso orilla arriba. Al rato la comida estuvo lista. La última luz se había esfumado. Sólo quedaba ya de ella un tenue tinte atrapado en alguna parte entre la lluvia y la superficie del agua. Él tenía en la mano el vaso de whisky aguado. Ellos comían de pie sobre el suelo de barro, bajo la lona alquilitanada. El negro, más viejo, Isham, se había hecho ya la cama, el cátre de hierro, sólido y desvencijado, el colchón con manchas y no demasiado confortable, las ajadas y decoloridas mantas que abrigaban menos cada año. Luego, mientras los otros se acostaban y la chacharra última daba paso a los ronguidos, él acomodó su cuerpo delgado en la vieja y gastada grieta abierta entre el colchón y las mantas, vistiendo sólo su ropa interior de lana, holgada y con bolsas, con las gafas plegadas en el gastado estuche, bajó la almohada al alcance de la mano y se quedó boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados. Después abrió los ojos y siguió allí tendido, mirando la panza inmóvil de la lona sobre la que murmuraba la lluvia constante, sobre la que el fulgor de la estufa de chapa agonizaba lentamente y llegaría así a extinguirse, si el negro más joven acostado sobre tabla durante ella no cumpliera su cometido de incorporarse y alimentarla de nuevo y volver a echarse. Habían tenido en casa en un tiempo, hacía veinte y treinta y cuarenta años cuando la gran ciénaga estaba a sólo cincuenta kilómetros de Jefferson y el viejo mayor de España, que había sido el comandante del regimiento de caballería de su padre, el sesenta y uno, el sesenta y dos, el sesenta y tres y el sesenta y cuatro, y que le había llevado los bosques por primera vez. Poseía ocho o diez partes del total de su extensión. En aquel tiempo aún vivía el viejo Sam Fathers, mitad indio chica Shaw, nieto de un jefe y mitad negro que fue quien le enseñó cómo y cuándo disparar en un amanecer de noviembre, tal como él, que habrían de vivir al día siguiente. Le había conducido directamente hasta el gran ciprés y él había sabido que el ciervo pasaría exactamente por allí, porque algo corría por las venas de Sam Fathers, que corría también por las venas del ciervo y habían permanecido apoyados contra el enorme tronco. El viejo y el chico de doce años y nada había salvo el alba y de pronto el ciervo estaba allí, salido de la nada, con su color de humo magnífico y en su veloz avance y Sam Fathers dijo —Ahora dispara rápido, dispara despacio, y la escopeta se alzó sin prisa y hubo un estampido y él fue hasta el ciervo que yacía intacto y conservando el ademán de su velocidad magnífica y lo sangró con su propio cuchillo y Sam Fathers empapó sus manos en la sangre caliente y le marcó la cara con ella para siempre mientras él trataba de no temblar, humilde y orgulloso a un tiempo, aunque a sus doce años no había sabido expresarlo con palabras. —Te he matado, mi proceder no debe deshonrar tu vida que te abandona, mi conducta ya para siempre ha de traducirse en tu muerte. Habían tenido una casa en un tiempo, aquel techo, las dos semanas que cada otoño habían pasado bajo él, se había convertido en su hogar, y pese a que desde aquel tiempo hubieran vivido las dos semanas de otoño bajo tiendas y no siempre en el mismo sitio, un año y el siguiente pese a que en la actualidad sus compañeros fueran los hijos e incluso los nietos de aquellos con quienes vivió en la casa. Pese a que la casa misma no existiera ya, la convicción, el sentimiento de hallarse en el hogar, se había sencillamente transferido al ámbito interior de aquella lona. Poseía una casa en Jefferson en la cual tuvo en un tiempo una mujer y unos hijos perdidos ya, y al cuidado de ella estaba ahora la sobrina de su mujer muerta, y su familia y él se sentía cómodo en ella, pues sus deseos y necesidades eran atendidos por una sangre emparentada al menos con la sangre elegida por él de entre la tierra entera para amar. Pero el tiempo que pasaba en ella era a la espera de noviembre, pues aquella tienda de suelo embarrado y cama sin demasiada blandura ni abrigo era su hogar, y aquellos hombres, a algunos de ellos no los veía sino aquellas dos semanas, eran más su familia que ningún otro pariente, porque aquella era su tierra. Se alzó la sombra del negro más joven que hizo desaparecer del techo de la tienda el fulgor mortecino de la estufa. Los leños cayeron pesadamente en ella, y al cabo el fulgor saltó a lo alto y el brillo en torno a la lona, pero la sombra del negro seguía allí, y transcurrido un momento McAleen se incorporó sobre un codo y vio que no era el negro sino Boyce. El viejo habló y al volverse el otro vio la luz roja de la hambre su perfil sombrío y cruel. —Nada, dijo Boyce, vuelve a dormirte. —Desde que lo mencionó Will Legate, dijo McAleen, he recordado que el pasado otoño también era difícil dormir aquí, solo que entonces lo llamaba salir a cazar mapaches. —¿O era Will Legate quien lo llamaba así? Boyce no respondió. Se volvió y se metió en su cama de nuevo. McAleen, incorporado sobre el codo, siguió mirándole hasta que la sombra se hundió y dejó de verse sobre la luna. —Así está bien, dijo. Intenta dormir un poco. Mañana tenemos que tener carne en el campamento. Luego podrás quedarte en vela cuando quieras. Volvió a echarse, volvió a cruzar las manos sobre el pecho y a mirar el fulgor de la estufa, la lumbre, viva y uniforme otra vez. Había aceptado, asimilado la leña fresca. Pronto volvería a hacerse mortecina, llevándose consigo el último eco de la súbita llamarada de pasión y desasosiego de un hombre joven. Que siga despierto un rato en la cama, pensó. Algún día yacerá inmóvil durante largo tiempo sin que siquiera lo perturbe la insatisfacción. Y el estar echado y despierto en el paraje aquel tendría la virtud de apaciguarlo, si es que existía algo que pudiera hacerlo, si es que existía algo capaz de apaciguar a un hombre que sólo tiene cuarenta años. La tienda, el globo de lona golpeado tenuemente por la lluvia, estaba lleno de aquello una vez más. Siguió echado boca arriba con los ojos cerrados, respirando quieta y apaciblemente como un tiño. Atento a aquello, aquel silencio que no era nunca silencio sino miriada. Podía casi verlo, tremendo, pristino, tomando cuerpo y cerniéndose meditativamente sobre aquella insignificante y evanesciente masa confusa de humana permanencia, de humana estancia que habría de desvanecerse en una breve y única semana, y que al cabo de una semana más quedaría definitivamente atrás sin dejar huella alguna en la soledad intocada porque era su tierra aunque jamás había poseído de ella un solo centímetro. Nunca había deseado poseerla ni aún después de ver su destino último de empezar a contemplar cómo se iba retirando año tras año este asalto violento que hacía hacha y sierra y trenes madeleros y más más tarde de dinamita y de arados tirados por tractores porque aquella tierra no podía tener dueño. Pertenecía a todos. Sólo había que usarla bien con humildad y orgullo. Entonces, súbitamente, supo por qué jamás había deseado poseer ni un solo centímetro de ella porque no había deseado siquiera detener aquello que la gente llama progreso. Porque con lo que tuvo de ella bastaba. Le pareció verse a sí mismo y a la tierra salvaje como coetáneos. Le pareció que su propia etapa como cazador, como hombre de los bosques no fue contemporánea a su primer aliento sino que le había sido transmitida y asumida por él con alegría y humildad y júbilo y orgullo por aquel viejo mayor de España y aquel Sam Fathers que le enseñaron a cazar y que las dos etapas se alejaban juntas. No hacia el olvido hacia la nada sino hacia un cambio libre de tiempo y de espacio en donde la tierra sin árboles deformada y retorcida hasta formar casillas matemáticas de algodón exuberante para que la gente frenética de otros tiempos lo convirtieran en proyectiles con que dispararse mutuamente volvería a hallar holgado espacio para ambas. Las sombras de los altos árboles no tocados por el hacha y los cañaverales ciegos donde los animales salvajes y fuertes e inmortales corrían ya para siempre seguido de infatigables y atronadoras e inmortales jaurías abatiéndose y alzándose cual fénix ante silenciosas escopetas. luego vio que ya habían dormido la lámpara estaba encendida la tienda estaba llena de movimiento de los hombres que se levantaban del lecho y se vestían y fuera en la oscuridad el negro más viejo y cham golpeaba con una cuchara la base de una cazuela de hojalá y gritaba levántense a tomar el café a las cuatro levántese a tomar el café de las cuatro también oyó a Legate salid fuera y dejad dormida tío Ike si le despertáis querrá venir a apostarse con nosotros y él no tiene nada que hacer en el bosque esta mañana así que no se movió los oyó abandonar la tienda escuchó los ruidos del desayuno que llegaban de la mesa dispuesta bajo la lona luego los oyó partir los caballos los perros las últimas voces en la lejanía al cabo de un rato tal vez llegaría incluso a oír a través de los bosques húmedos y desde donde el ciervo hubiese hallado abrigo nocturno la primera resonancia débil y clara del primer grupo de perros y luego se echaría a dormir de nuevo entonces sin embargo el faldón de entrada de la tienda se alzó hacia el interior y volvió a caer y algo chocó contra el pie del catre y una mano le agarró la rodilla a través de la manda y lo sacudió antes de que tuviera ocasión de abrir los ojos era voice llevaba la escopeta en lugar del rifle y habló con voz rápida y áspera siento tener que despertarte estaba despierto dijo van calin utilizarás esa arma hoy lo único que me dijiste la noche pasada fue que necesitabas carne dijo voice desde cuando tienes problemas para conseguir carne con tu rifle está bien dijo el otro con aquella áspera contenida furiosa impaciencia entonces maca limpio en la otra mano del hombre un objeto bronco y grueso un sobre va a venir una mujer esta mañana quiere verme dale este sobre y dile que mi respuesta es no que dijo maca lind una que se había medio incorporado sobre el codo cuando el otro volviéndose ya en dirección a la entrada le arrojó sobre el regazo el sobre que golpeó sólido y pesado sin ruido sobre la manta y al punto empezó a deslizarse de la cama maca lind alcanzó a cogerlo y sintió a través del papel el grueso fajo de billetes espera dijo espera el otro se detuvo y miró atrás se miraron fijamente el rostro viejo fatigado enrojecido por el sueño sobre el hecho desordenado y el otro rostro más joven oscuro y hermoso y a un tiempo airado y frío will le get tenía razón dijo maca lind eso era lo que llamabas cazar mapaches y ahora esto añadió sin levantar el sobre ni señalar en dirección a él modo alguno que le prometiste que no tienes el valor de enfrentarte a ella para retractarte nada dijo boy eso es todo dile que he dicho que no y se fue el faltón de la entrada de la tienda se alzó y dio paso a la fugaz y débil luz y al constante murmullo de la lluvia y luego volvió a caer mientras maca lind seguía medio incorporado sobre el codo con el sobre en la mano temblorosa más tarde le parecía que había empezado a oír aproximarse la embarcación casi inmediatamente antes incluso de que Boyd hubiera tenido tiempo para desaparecer le pareció que no había transcurrido tiempo alguno el grullido creciente del motor cada vez más fuerte cada vez más cerca hasta que cesó repentinamente se diluyó en el chapoteo y el salpicar del agua bajo la proa a medida que la embarcación se deslizaba hacia la orilla el negro el negro más joven un muchacho levantando el faldón de entrada de la tienda más allá de la cual durante un instante Mac Cullin vio la embarcación un pequeño esquife con un negro en la popa al lado del motor que sobresalía oblicuamente de la borda y luego la mujer entrando con un sombrero de hombre y un impermeable de hombre y botas de goma llevando un bulto de mantas y de lona y un algo más algo intangible un efluvio que él sabía reconocería al instante porque ahora sabía que Icham se lo había dicho ya se lo había advertido al enviar a la tienda al negro joven en lugar de Id el mismo una cara joven y unos ojos oscuros un semblante extrañamente descolorido aunque no enfermizo no el de una mujer de campo pese a las ropas que vestía le miraba mientras él ahora sentado sobre el catre erguido seguía haciendo y cogiendo el sobre con la ropa interior manchada y haciendo bolsas y las mantas revueltas y apontonadas en torno a sus caderas ¿es suyo? dijo él no me mientas sí dijo ella él él se ha ido se ha ido dijo él aquí no podrás encontrarlo dejó esta carta para ti me dijo que te la diera le tendió el sobre estaba cerrado no llevaba nada escrito sin embargo él vio como ella lo cogía con una mano y lo rasgaba y dejaba caer el pulcro fajo de billetes atado sobre las mantas sin mirarlo siquiera y luego miraba en el interior vacío del sobre y finalmente lo arrugaba entre sus dedos y lo tiraba al suelo solo dinero dijo ¿qué esperabas? dijo él lo has conocido al tiempo suficiente o al menos con la frecuencia suficiente como para haber tenido el niño y sin embargo no lo ha llegado a conocer hasta ese punto no muy a menudo dijo ella no desde hace mucho solo aquella semana de otoño pasado aquí y luego en enero envió por mí y nos fuimos al oeste a Nuevo México y vivimos allí seis semanas y cociné para el y cuide de sus ropas pero nada de matrimonio dijo él él no te prometió nada de eso no me mientas no tenía por qué hacerlo no tenía por qué hacerlo dijo ella yo sabía lo que estaba haciendo lo sabía desde el principio antes de que nos pusiéramos de acuerdo luego volvimos a estar de acuerdo antes de que él dejara Nuevo México en que aquello sería todo yo le creí debería haberle creído no veo cómo podía haber hecho una cosa para quererle le escribí el mes pasado para asegurarme y la carta me fue de vuelta sin abrir y ya no tuve ninguna duda así que ni yo sabía que iba a volver aquí hasta la semana pasada ayer mientras esperaba a un lado de la carretera el coche pasó y el bebió ya no tuve ninguna duda entonces qué es lo que quieres dijo él qué es lo que quieres sí dijo ella él la miró airadamente tenía el pelo blanco desordenado por la almohada y los ojos incapaces de enfocar por falta de gafas borrosos sin iris y en apariencia sin pupilas te encontró una tarde en una calle solo porque aconteció que una caja de provisiones se había caído de la barca y un mes después te fuiste a vivir con él y de todo ello tuviste un niño entonces él se quitó el sombrero y dijo adiós y desapareció ¿no tienes ningún pariente? sí mi tía en Wixburg me fui a vivir con ella hace dos años cuando murió mi padre hasta entonces habíamos vivido en Indianápolis pero mi tía tenía familia y se puso a trabajar de lavandera y yo empecé a dar clases en una escuela de aluchas cuna ¿se puso a qué? dijo él ¿se puso a lavar? dio un brusco respingo se echó hacia atrás sobre un brazo con el pelo desordenado mirando airadamente ahora entendía lo que la mujer había traído también consigo lo que el viejo Isham ya le había dicho los labios y piel pálidos y sin color aunque no enfermizos los ojos trágicos y clarividentes quizá dentro de mil o dos mil años se haya mezclado en América y ya lo hayamos olvidado pensó pero que Dios se apiade de estos gritó no en voz muy alta en tono de asombro compasión y agravio eres una negra sí dijo ella y qué esperabas viniendo aquí nada entonces por qué viniste has dicho que estabas esperando ayer en Aluxa Cuna y que él te vio vuelvo al norte dijo ella mi primo me trajo en su barca ante ayer ante Wicksburg va a llevarme hasta Leland y allí cogeré el tren pues vete dijo él y gritó de nuevo con aquella voz fina no demasiado elevada fuera de aquí no puedo hacer nada por ti nadie puede hacer nada por ti ella se movió se dirigió hacia la entrada de la tienda espera dijo él ella se detuvo se volvió él cogió el fajo de billetes y lo deslizó hacia el pie del cáter y volvió a meter la mano debajo de las mantas ahí tienes no lo necesito dijo ella me dio dinero el invierno pasado por lo que pudiera pasar lo dejamos todo arreglado cuando quedamos de acuerdo en que aquello sería todo cógelo dijo él su voz empezó de nuevo alzarse pero volvió a bajar el tono llévatelo de mi tienda ella fue hasta el catre y cogió el dinero muy bien dijo él vuelve al norte cásate con un hombre de tu propia raza es tu única salvación cásate con un negro eres joven hermosa casi blanca encontrarás un hombre negro que verá en ti lo que tuviste en él sea lo que fuere un hombre que nada te pedirá que esperará poco de ti y te obtendrá aún mucho menos si es desquite lo que buscas y luego dentro de un año habrás olvidado todo esto olvidarás incluso que ha sucedido que él ha existido cayó durante un instante estuvo casi a punto de dar otro respingo pues le pareció que la mujer sin moverse en absoluto le estaba fulminando con sus ojos silenciosos pero no era así ni siquiera se había movido le miraba en silencio desde debajo del ala de su empernado sombrero anciano dijo has vivido ya tanto que has llegado a olvidar todo lo que supiste o sentiste o hasta oíste acerca del amor y al poco se había ido el fugaz destello de luz y la callada lluvia constante penetraron en la tienda y el fandón de la entrada volvió a caer de nuevo echado tembloroso y jadeante con las mantas apretadas contra la barbilla y las manos cruzadas sobre el pecho oyó el chapoteo y el gruñido el gemido creciente y luego decreciente del motor hasta que se hubo perdido y de nuevo la tienda contuvo sólo el silencio y el sonido de la lluvia y el frío sigue echado diritando ligera e ininterrumpidamente rígido pese al temblor el delta pensó el delta esta tierra esta tierra que el hombre ha librado de pantanos y ha despojado y ha hecho mudar en dos generaciones de forma que el hombre blanco puede poseer plantaciones y viajar cada noche a Memphis que el hombre negro puede poseer plantaciones e incluso pueblos y mantener hogares urbanos en Chicago una tierra en la que los blancos arriendan granjas y viven como negros y los negros trabajan como aparceros y viven como animales donde el algodón se planta y alcanza la altura de un hombre hasta en las grietas de las aceras donde la usura y la hipoteca y la bancarrota y la riqueza desmedida tanto china como africana o aria o judía crecen y se multiplican juntas hasta el punto de que nadie puede al fin distinguir unas de otras ni le importa no es extraño que los bosques devastados que conocí en un tiempo no griten en demanda de justicia pensó su venganza la llevará a cabo la misma gente que los ha destruido el faldón de la entrada de la tienda se alzó bruscamente y volvió a caer él no movió salvo para volver la cabeza y abrir los ojos le queis encorvado sobre la cama y boiz buscaba desordenada y precipitadamente en ella ¿qué pasa? dijo McCullin buscó el cuchillo de desollar de Don dijo Legate hemos cazado un ciervo he venido a llevarme los caballos se incorporó con el cuchillo en la mano y se dirigió hacia la entrada ¿quién lo ha matado? dijo McCullin ¿fue Don? dijo sí dijo Legate alzando el faldón de la tienda espera dijo McCullin ¿qué ha sido? Legate se detuvo un instante en la entrada no miró hacia atrás solo un ciervo tío Ike dijo con impaciencia nada extraordinario y se fue el faldón cayó a su espalda y volvió a expulsar de la tienda la débil luz la incesante y doriente lluvia McCullin se tendió de nuevo sobre el catre era una cama dijo al espacio vacío de la tienda fin